Bueno, y continuamos con los candidatos y esta mañana también recibimos a un candidato de un partido nuevo, un partido debutante, un partido que pues quiere hacer historia en esta primera participación. Es el partido que está usted viendo en pantalla, Renovación Política Morelense, se trata de Darío Ortiz, quien ya está aquí con nosotros esta mañana y a quien saludo con gusto. Darío, buenos días. Hola, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, qué bueno que vino Darío para que nos comente sus propuestas, su intención. Primero cuéntenos, ya que no hemos platicado antes, cuéntenos un poquito por favor de su perfil, su trayectoria, quién es Darío Ortiz Sánchez. Sí, muchas gracias. Bueno, mi nombre es Darío Ortiz Sánchez, soy originario del pueblo viejo de San Mateo, soy como profesionista, soy ingeniero agrónomo en la especialidad de fitotecnia, cuento con una subespecialidad en el área de micro cuencas, otra subespecialidad en el área de producción intensiva de hortalizas, una maestría en agronegocios y algunos otros estudios específicos en tecnificación de riego y evaluación de proyectos agropecuarios. Tengo 30 años de servicio, acaba de concluir mi carrera como profesionista, de los cuales 27 años estuve en el fideicomiso de riesgo compartido, los últimos 10 como gerente estatal, los 4 en el estado de Guerrero y los últimos 6 aquí en el estado de Morelos. Gracias. Actualmente estuve últimamente como presidente del consejo de vigilancia del ejido de Puente de Ixtla, donde pues teníamos un año y 7 meses contribuyendo con los ejidatarios del municipio y logramos gestionar recursos por 11 millones 429 mil pesos que están al día de hoy ejercidos al 100%. Correcto, esos son sus antecedentes. Y cuéntenos su intención, ¿qué lo animó a participar para gobernar Puente de Ixtla? Por cierto, no había dicho yo que es del municipio de Puente de Ixtla el candidato. Cuéntenos qué vio, qué lo motivó. Bueno, definitivamente todos tenemos una misión en esta vida. Creo que al menos afortunadamente yo la he descubierto desde hace varios años y es el de poder contribuir a resolver los problemas que enfrenta la ciudadanía. El primer objetivo es precisamente mejorar las condiciones del nivel de vida de la ciudadanía y esto no se puede lograr sino con honestidad y trabajo. Somos muchos los que creemos que es necesario darle un respiro a las finanzas públicas del municipio. ¿Cómo? Bueno, evitando saquearlo y evitando su endeudamiento, ya que se ha convertido en una constante en los gobiernos que llegan. Necesitamos realizar una aplicación de recursos eficiente, donde el recurso sea prioritario, donde el recurso sea urgente y donde además el recurso sea necesario. Correcto. Y para lograr esto, Darío, ¿qué propone? ¿Cuáles son sus propuestas, sus planes? ¿Dónde ha visualizado que se puede trabajar de manera efectiva y se pueden materializar estas ideas? Bueno, es un complejo, sin embargo, por orden de importancia sabemos que el 52% de la población económicamente activa que integra el municipio nos dedicamos al sector primario, nos dedicamos al sector primario, donde tenemos muchos problemas. Yo creo que debemos generar el autoempleo, generar, detonar la economía local a través de pequeñas pero múltiples inversiones. Todos tenemos un amigo, un vecino, un familiar, un conocido que presta un servicio y hablamos de mecánicos, hablamos de herreros, de carpinteros, pintores, cualquier servicio, un fontanero, que sin embargo no han podido desarrollar al 100% e incluso han dejado de desarrollar por falta de una pequeña inversión. Y me refiero a una maquinaria especializada, un equipo especializado, un kit de herramientas, la falta de un espacio donde puedan desarrollar su actividad, el pago de una renta, de uno, dos, tres meses de renta para poder iniciar con esa pequeña empresa. Entonces yo creo que debemos apostar a la generación de empleos en cuanto al sector, tenemos que darle valor agregado a la producción primaria. Nosotros en la medida en que sabemos que en cada eslabón de la cadena podemos impactar de manera importante en dos aspectos fundamentales que requiere el municipio. Uno de ellos es que en cada eslabón estaríamos generando empleo, además de estar detonando la economía. Así pues, en la medida en que podamos nosotros alargar esa cadena de valor, pues los impactos serán mayores. Entonces el primer tema es la reactivación económica y ya antes lo había dicho, un tema que se sabe de Puente de Ixtla, toda esta deuda enorme, ¿verdad? Sanear las finanzas, que es un paso necesario, ya van como tres administraciones seguidas donde no se ha detenido, al contrario, ¿verdad? Se ha ido incrementando. De hecho, lo que hemos investigado es que esta deuda nace hace veintiún años. Veintiún años ya. Hace veintiún años. Siete administraciones. Sí, y definitivamente es cierto lo que comentas. Tenemos asesores en saneamiento de finanzas públicas. Se recomienda, por la situación que se encuentra ahorita el municipio, se recomienda reestructurar la deuda a veinte años. Ahorita está vigente hasta todavía once años. Se pagan ciento noventa y cinco mil pesos mensuales. Caray, qué situación. Qué dinero que debía irse al desarrollo del municipio. Así es que ese es un tema importante, la reactivación económica. ¿Y qué otra situación se ve ahí? Después de que sale la autopista del Sol, bueno, construyen la autopista del Sol, le impiden ya a Puente de Ixtla, toda esa gente que pasaba por ahí, ¿no? Definitivamente algo que en principio muchos veían, bueno, es un beneficio, se nos acerca la autopista del Sol. Así es. Ahora, la siglo veintiuno. Así es. Sin embargo, nos han venido a bloquear ese acceso tan importante que Puente de Ixtla era hace algunos años. Pero bueno, tenemos todavía muchas riquezas, tenemos que rescatar, tenemos que sanear nuestros recursos naturales para poder nosotros invertir en proyectos de ecoturismo. Bueno, tenemos importantes cuerpos de agua, por ejemplo, en nuestro mar de Morelos, parte de Tequesquitengo. Que es parte, hay que decirlo, de Puente de Ixtla. Es parte de Puente de Ixtla, efectivamente. Una parte de Jojutla, otra parte de Puente. Exactamente. También tenemos otro cuerpo de agua importante en Tilsapotla, que si nosotros hacemos una, lo que se requiere prácticamente, primero, el desensalubar la presa, el vaso de agua que tiene Tilsapotla, que se está convirtiendo prácticamente en un foco de infección, ya que existen descargas de drenajes y cuentan ellos, aún cuando cuentan ellos con una planta tratadora de aguas residuales, hace años la cerraron porque pagaban 30 mil pesos de luz. Para eso hay alternativas como el poder establecer o desarrollar un sistema de módulos fotovoltaico que nos permita aprovechar la energía solar para transformar la energía eléctrica y evitar así ese oneroso pago. Correcto. Lo importante es que usted lo sabe, ¿no? Sí, afortunadamente esa gran institución, el Fideicomiso de Riesgo Compartido, hace 30 años me tocó instalar el primer sistema fotovoltaico y que a la fecha, en Coacuyula de Álvarez, y que a la fecha continúa brindando el servicio de manera muy eficiente. Tenemos casos muy exitosos, muy exitosos aquí en Mazatepec, precisamente donde un compañero con 6.5 hectáreas de invernaderos pagaba 60 mil pesos de luz y tiene exactamente 8 años que paga 0 pesos con 0 centavos. Qué maravilla. Bueno, pues es momento de aplicar la tecnología. Gracias a Darío Ortiz Sánchez, del Partido Renovación Política Marolense. ¿Qué representa para usted este nuevo partido? ¿Le ha sido fácil? ¿La gente se confunde? ¿Cómo lo han recibido, por cierto? Afortunadamente me han recibido muy bien. Gran parte de la ciudadanía ya quiere ver, pues no partidos. Quiere ver rostros, quiere ver rostros diferentes, quiere ver gente con propuestas reales, quiere ver gente que haya dado resultados, sobre todo. Insisto, tal vez no soy un político, me dicen, ¿cómo nos aseguras? Pregunten en la comisaría Giral. Ahí está. Ahora, ¿por qué renovación política? Bueno, quiero decirles que afortunadamente tuvimos la fortuna de tener la propuesta de 6 partidos. 6 partidos que se estuvieron peleando, ahora sí vamos a decirlo, al candidato. Este, tuvimos que ir analizando ventajas y desventajas. Obviamente muchos partidos de los llamados partidos ya grandes, pues exigían, ya aquí está tu tesorero, aquí está tu primero y aquí está tu... Ya le daban todo armado. Todo armado y nada más querían utilizar al candidato. Entonces, este partido de renovación política, como su nombre lo dice, es una forma diferente de hacer política. Dice, bueno, antes de hacer política hagamos ciudadanía. Lo único que nos exigieron fue el candidato y nosotros pusimos, este, invitando a la ciudadanía para llenar la planilla que nos exige el INE, ¿no? Muy bien, pues qué interesante. Podría dar la sorpresa, ¿verdad? Del partido de renovación política. Yo estoy seguro que si la ciudadanía vota con conciencia, reanaliza el voto, estoy seguro que nos va a favorecer. El 6 de junio. El 6 de junio. Dice David Ulises Darío Ortiz, la mejor opción para presidente municipal de Puente de Ixtla, Nenet Sinocampo. Saludos al ingeniero Darío Ortiz. También en Nenet Sin dice la mejor opción para Puente de Ixtla. Lo mismo dice Manuel Herrera. Dice la mejor opción para Puente Darío Ortiz. Moni Abarca, la mejor opción para nuestro municipio de Puente. Dice Moni, también tenemos mensaje de, 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 déjame ver. A ver, acá está Mode García, la mejor opción para Puente de Ixtla. Julio, Julio Pen, así se hace llamar. Dice, ¿por qué no dicen que Arturo Mesa? Ah, ¿por qué no dicen? Bueno, ahorita lo vamos a decir, Arturo, Julio. Bueno, ¿qué más Nenet Sinocampo? Todo el apoyo del ingeniero Darío. Bueno, ahí están las muestras de simpatía de apoyo. Muchas gracias Darío por haber venido esta mañana. Dígale a la gente, ya en estos días de campaña que quedan, dígales por qué deben votar por usted el 6 de junio. Bueno, yo los invito a que salgan, yo los invito a que salgan, a que salgan a votar, porque desafortunadamente estos últimos 20 años hemos permitido que una minoría elija a nuestros representantes. Y es muy probable que siempre que sea una minoría nos equivoquemos. En la medida en que más ciudadanos participemos en la toma de decisiones de nuestros representantes, es más seguro que no nos equivoquemos. ¿Por qué Darío Ortiz? Porque ha demostrado experiencia, ha demostrado vocación de servicio, porque tiene la capacidad de gestionar, la capacidad de resolver, que ha sido demostrada en 30 años de servicio. Yo los invito a que este día domingo 30... Los invito a que el día domingo 30 a las 5, 30 de este mes, a las 5 y media de la tarde, me acompañen al cierre de campaña en la Plaza del Maestro, saliendo de la Plaza del Maestro y concluyendo en la Plaza de San Juan. Correcto, yo pensé que iba a decir el 6 de junio, marquen la boleta. Obviamente el 6 de junio, no se equivoquen y marquen la boleta donde está Darío Ortiz Sánchez.